Carla Maliandi nació en Venezuela el 26 de octubre de 1976. Es escritora, directora teatral y docente. Realizó sus estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes, donde es docente. Sus obras de teatro han sido estrenadas en Buenos Aires en festivales nacionales e internacionales, junto al colectivo Rioplatensas, escribió y dirigió la instalación escénica Egliptodonte y el programa televisivo Rioplatensas publicó sus obras Espejo en el desierto y Reje en lluvia en la editorial del Instituto Nacional de Teatro y su cuento Indios en la antología Zona de Cuentos de la editorial Interzona. Su primera novela, La habitación alemana, fue traducida al inglés, francés y alemán. En el año 2018 fue invitada de honor a la Feria del Libro de Frankfurt y recientemente ha publicado su novela La estirpe, con una maravillosa crítica. La compañía Rioplatensas es un colectivo autoral conformado por las escritoras Aldana Cal, Carla Maliandi y Viviana Ricciardi, que desarrolla proyectos performáticos, literarios y dramatúrgicos a partir de investigar los alcances de la palabra. En este libro, al que accedí gracias a Lucía de Leone, que es la curadora, se llama Rioplatensas, volumen 5, y actúan de coro de la escritura, de la escritora Sara Gallardo, y los monólogos cruzaron, estos que están en este texto, la barrera genérica y tomaron forma audiovisual en una serie documental homónima que televisó Canal A y que contó con la interpretación de Cristina Banegas. De este libro, vamos a leer Pobrecita, que es un cuento que recrea la historia de Nefer, la peona violada de enero, desde el punto de vista de la sensibilidad del hombre, que sabemos por la novela de Gallardo que es el abusador. De Carla Maliandi, Pobrecita. Un hombre de bien soy. Así me educaron y así respondo cuando tengo que responder. Yo no sé si Dios existe, pero comportarme en esta vida sí que sé. Si es verdad que el chico es mío, habrá que casarse. ¿Qué se le va a hacer? Ando confundido, pero no por no saber qué hacer. Ando confundido porque se me hace como un mal sueño, como algo que le está pasando a otro. Yo quisiera olvidarme de la noche del baile, de por qué estuve con la Nefer si yo había ido por la Emilia. Para eso me hice planchar la camisa de los dos lados, dale que dale, con los carbones bien calientes, para la Emilia. Para que me viera llegar todo prolijo, mirame Emilia, acá estoy entrando yo, ¿qué se le va a hacer? Mañana con la fresca voy a llegar, mañana con la fresca voy a llegarme a lo de la Nefer y le voy a decir de casarnos. No hay que dejar pasar el tiempo, no hay que dejar que los otros empiecen con que el chico es hijo del pecado, con que qué desgracia. Desgracia es la de ellos, que andan meta a fijarse en los demás porque con sus vidas se aburren, vidas de bostas son. Con nosotros no se va a meter nadie, eso se lo voy a prometer a la Nefer. Y que en mi casa lo que necesite lo va a tener. ¿Quién lo iba a decir? Yo casado con la chica esa, a mí que siempre me gustaron las grandotas, rubias, las carnosas, las mujeres bien hechas. Venir a terminar con una flacucha pardusca que ni debe de haber terminado la escuela. Más me hubiera valido quedarme en casa esa noche. ¿Pero qué me iba a quedar si estaba más caliente con la Emilia que perros y marrón? Y la Emilia era la dueña mía, de mi corazón era la dueña. Yo me la venía hablando de a poco. Me la pasaba por la casa de ella con cualquier pretexto. Que traerle un escabeche de chancho, que arreglarle una gotera del techo. Y me ponía sonso cuando entraba en esa casa. Apenas entrar, ya sentía que el olor de ella se me metetía y me endulzaba la sangre hasta dejarme bobo. A veces no entraba. Me quedaba en la puerta, escuchándola tocar el piano. Era como si solo de escuchar ese sonido me volviera más bueno. La Emilia es profesora de piano. Recibida es. Hay que ver qué hermosura de música que toca. Son valses, creo. Hay que ver qué hermosura. A mí me habría gustado aprender, pero yo no sirvo para esas cosas. Y con estas manos, manos de barro secos son. Siempre seria conmigo estaba la Emilia, pero hacía dos tardes que me hacía sonrisitas. Yo le elogiaba el vestido y ella sonrisita. Yo le miraba la boca y ella sonrisita. Me envalentoné entonces. Que era hermosa, le dije. Le pregunté si iba a ir al baile de fin de año. Es muy probable, me dijo ella. Y me hizo otra sonrisita. Si yo no fuera un hombre de bien, me la tiraba ahí mismo. Así de loco me tenía. Pero nada. Me comportaba por decente y porque la quería. ¿Qué se le va a hacer? Lo que sí no me imaginaba era que me podía humillar tanto. Yo sé que no soy un John Wayne. Pero esa noche estaba bien. Con la camisa bien planchada. El pelo peinado para atrás. Perfumado. Y la Emilia me habló apenas. Me dijo algo de la calor que hacía, de la humedad. Y después estuvo meta a bailar con el negro Montoya. Toda la noche. Se había ido linda. Se le notaban las caderas entre las telas del vestido. Y tenía el pelo suelto que le brillaba. Como oro le brillaba. Es un negro pendenciero Montoya. Siempre jodiendo. Pero a las mujeres les gusta porque sabe hablar en términos. Y por la buena percha que tiene. Yo le habría bajado todos los dientes. Pero el negro, ¿qué iba a saber que yo estaba enamorado de la Emilia? Que no dormía imaginándome su piel lechosa entre mis manos renegridas. ¿Qué iba a saber el negro que hasta me costaba respirar cuando pensaba en ella? Si de esas cosas yo no hablo con nadie. Antes, muerto. ¿Vale? ¡Vale? No. Miguel? Ah, quiero stop. ¡Gracias! 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 Así me quedé en el baile tragando saliva lo mismo que si fuera veneno mirando ese espectáculo que me hacía doler los ojos las manos del negro en su cintura en sus muslos la cabeza de ella acomodada en su pecho la Nefer también los miraba ella no bailaba con nadie yo estaba a meta vino quería llenarme las venas de vino para no sentir odio ni amor ni nada éramos los únicos que no bailábamos la Nefer y yo el aire que respirábamos agrio se había vuelto no sé cuántas botellas de vino nos bajamos mirando al negro y a la Emilia la Nefer dijo que parecían actores de cine hay que ver como tomaba la gurisa esta casi que a la par mío tomaba y después no sé en qué momento me preguntó si quería salir al patio para tomar aire qué sé yo ya estaban por dar las 12 y afuera no había nadie el campo mudo estaba nos fuimos despacito más al fondo atrás del paredón del patio la Nefer se sentó en un fardo a mí no me importa el año nuevo me dijo yo me senté al lado de ella pero por qué no bailabas con ninguno le pregunté no sé me dijo mirando el piso ahí me pareció que se levantaba un airecito fresco y le pasé el brazo por la espalda ella se estremeció tanto que me pareció que nadie le había tocado nunca me empezó a abrazar con desesperación me abrazaba jadeaba, decía cosas le metí la mano por debajo de la polleria y la tiré en el pasto y traté de no pensar ni en sus piernas flaquitas ni en su piel parduzca ni si tendría edad suficiente yo no sé si Dios existe o es un invento para que los hombres nos portemos bien como hombres que somos y no como animales que no se hacen responsables de las cosas me anduvieron diciendo que el hijo que tiene la nefa en la panza es mío ¿qué se le va a hacer? yo se lo voy a preguntar pero lo más seguro es que sea verdad porque esa mocosa no tenía experiencia de nada me la acuerdo mirándome entre los cardos parecía como esa florcita que crece en el campo entre los yuyos pobrecita y yo voy a responder como un hombre me voy a llegar a lo de sus padres y le voy a decir de casarnos un casamiento bueno y con todo lo que haya que hacer en la iglesia con el cura y con todo lo que haya que hacer para que los demás no empiecen con cosas con nosotros no se va a meter nadie hacemos el casamiento y se viene para la casa tengo que hacer lugar sacar unos trastes viejos que nunca me decido a tirar y poner un roperito para sus cosas un espejo alguna cortina que a ella le guste en casa no le va a faltar nada ya iremos pensando en los asuntos de casados en qué nombre le vamos a poner al chico en si levantamos una habitación más para esas cosas mañana me doy de sobra yo si junto para los materiales puedo tenerla terminada antes de que se acabe el verano vamos a estar bien ¿quién iba a decir? mañana con la fresca me llego hasta lo de la Nefer y le digo todo Carla Maliandi pobrecita ausencia quiere el olvido nunca te pude olvidar llevo en la sangre metido el sol de la siesta de Caspi Corral llevo en la sangre metido el sol de la siesta de Caspi Corral vuelve a mi falla es el río vuelve a cantar y correr y volverá el amor mío pisando el rocío del amanecer y volverá el amor mío pisando el rocío del amanecer cuando mi sangre te sueña por los trigales te veo andar como la flor de la leña arisca cumbreña de Caspi Corral como la flor de la leña arisca cumbreña de Caspi Corral Eres la tierra tendida justo en el tiempo de amar Sube a tus pechos la vida dorando racimos de Caspi Corral Sube a tus pechos la vida dorando racimos de Caspi Corral cuando en la noche llorosa veo una estrella caer solo le pido una cosa que un día mis ojos te vuelvan a ver solo le pido una cosa que un día mis ojos te vuelvan a ver cuando mi sangre te sueña por los trigales te veo andar como la flor de la leña arisca cumbreña de Caspi Corral como la flor de la leña arisca cumbreña de Caspi Corral